Chicos, voy a acercar la alarma Hacía tiempo que no me despertaba, la verdad Lo admito, a las 7 hago un día Pero a las 6 y media ¿Qué tenéis? Volvemos a entrenar a las 7 de la mañana, chicos No sé si os acordáis todos de mi época En la cual iba todos los días a las 7 de la mañana a entrenar Básicamente esto fue al principio del curso Debido a que mi programación en aquel entonces Era más favorable a poder echarme a la cama pronto Y poder despertarme a las 6 Aprovechar la mañana en ese sentido Irme pronto a entrenar por la mañana Después aprovechar la mañana Y luego ya irme a la universidad por la tarde Últimamente la verdad es que no puedo hacer esto Y no lo hago porque cambia un poco lo que es mi rutina Las rutinas, siempre lo he dicho Y son cosas que se tienen que adaptar a ti El hecho de despertarme a las 6 y entrar a las 7 No determina el éxito Determina el éxito de esa rutina Que mejor se adapta a tus objetivos Y que te haga cumplir en cada día Todas las actividades que te has propuesto para hacer Si te lo quieres organizar de cualquier manera Pues hazlo Pero siempre y cuando hagas esas actividades Que te acerquen a ese objetivo que quieres conseguir Entonces esa rutina sí que será efectiva para ti Así que chicos, después de muchos meses Que ya volveré a recuperar esta sensación Y a volver a hablar un vídeo acerca de cómo voy a entrenar a las 7 de la mañana Ya que hacía mucho que no tenía esta sensación de frío De no querer levantarme de la cama Porque normalmente me está despertando como a las 8 8 menos cuarto, 8 menos 20 Que no son las 6 Y esa hora y media, aunque quieras o no, se nota bastante Y nada, eso, pero no sé, estamos muy motivados Vamos a entrenar pierna Que no sé cómo va a ser eso Y como siempre, va a tocar esperar al hijo de puta de Pablo Súbata Hola Sergio, estoy cansado Tengo suerte Y estoy Sin hacer un 2 grados bajo cielo Pero con chaqueta y abrigo y de todo, eh No pongo más Bueno chicos, estamos aquí calentando Porque es que a entrenar estas horas Antes cuando venía aquí más a menudo Sí que es verdad que tenía menos dificultades Pero joder Hoy que llevo ya un tiempo sin me ir a entrenar tan pronto Necesitamos ya meternos en la cinta Para desengrasar las articulaciones Nada, básicamente para coger un poco de tracción Calentar un poco Y poder hacer pierna en condiciones Porque si no va a ser un entrenamiento de puta mierda Me gustaría saber cuánta gente De los primeros vídeos que subí en este curso Acerca de entrenar a 7 de la mañana Cuánta gente Realmente Pues Tomó mi ejemplo en parte Y lo empezó a hacer ellos por su cuenta Quiero que lo pongáis abajo en los comentarios Poned algo como Yo lo hice o algo así Para entrenarme de quién es Hicieron eso Y les daré corazón a todos ellos Por ser unos cracks Y por haber demostrado esa fuerza de voluntad increíble Y también contando cuánto habéis aguantado con esta rutina Y si realmente os está funcionando o no os está funcionando Vale, a lo mejor hay gente que aún la sigue aplicando Y os sigue funcionando Pero lo que os digo Las rutinas van cambiando Entran a 7 de la mañana Hay gente que le va a venir genial Otra gente que le va a venir peor Pero no sé Antes me venía mucho mejor que ahora Ahora no me vienen tan bien Básicamente porque he cambiado Que ahora me echo más tarde a la cama Por mis horarios O porque a lo mejor cenó más tarde O por lo que sea Y al echarle más tarde Es una norma general Que no te puedes despertar tan pronto Porque no vas a poder Estás reventado Y para estar cansado a lo largo del día No te merece la pena Y te merece la pena dormir más Eso Vamos a acabar En el entrenamiento Estamos teniendo peso muerto Allá está palo reventado Y os voy a ir a casa Va a ser un día largo de trabajo Como siempre Chicos una cosa que hacemos Pablo y yo Que hacía mucho que hacíamos Era comernos una barrita Después de entrenar Esta me gusta Esta buena Si hemos probado todas las barritas de la máquina Vamos Seguro Uff Si en verdad Hay que tener consistencia y buenos hábitos Porque joder Lo que he oído hoy De meterle caña a las 7 de la mañana De entrenar Y es verdad que requiere bastante Bastante esfuerzo Y no sé No sé No sé la verdad He planteado necesariamente De hecho hacer algún reto Viendo lo que me ha gustado hoy Por eso no Por haberme echado a ir a la cama A las 11 y media aproximadamente Y haberme exportado tan pronto Quiero verme otra vez Cómo sería De beneficios realmente En mi vida Si realmente ahora mismo A mí me vendría bien El hecho de Volver a meterme En estas rutinas Y en estos horarios Entonces yo quiero que Si este vídeo llega A ver si friará En la cual yo diga Joder Vaya locura Y me lo pides mucho Con los comentarios Estoy pensando seriamente El hecho de hacer a lo mejor Un reto de una semana Despertándome entero A las 5 de la mañana Por ejemplo Que es un horario En el cual nunca me he despertado Y tendría que además Mover mucho dos horas Incluso si podría a las 11 y media Algún día Sería retarme al máximo En cuanto a mis hábitos Y ahora puedo estar bastante guay Y que a muchos otros Os puede interesar Así que eso Ya sabéis Si os interesa este reto Ponedmelo por los comentarios Y dadle bastante like Y yo más o menos Lo plantearé Para poder hacerlo esto Porque creo que va a ser Bastante locura Así que nada chicos Ahora a la una tendré Que irme a la autoscuela Ya sabéis Que estoy aquí haciéndolo Haciéndole todo el tema Del examen teórico Ayer subí el vídeo de YouTube Que lo habréis visto ya El de cómo he suspendido matemáticas Que sinceramente chicos Suspender un examen No es el problema Porque al final Yo que sé Suspender una asignatura En el primer cuatrimestre De cualquier carrera universitaria Es lo más normal del mundo Todo el mundo suspende Alguna asignatura Es simplemente esa sensación De que con la planificación Que está llevando Está bien Lo único que fallado Ha sido a lo mejor No haber empezado antes Con matemáticas O no haber tenido más Evaluación progresiva Durante todo el cuatrimestre Con matemáticas No haber dedicado ese momento En cada momento del cuatrimestre Pero bueno Ahora ya para los siguientes Ya lo sé Para los siguientes Estoy mentalizado Ya sé cómo hacerlo Y os voy a demostrar Como sí que se puede Aún así No estoy tan triste Por las notas Han ido bastante bien He aprobado todas Bastante fácil Excepto matemáticas Así que bastante guay Y bueno A seguir tirando Vamos a trabajar un poco Y luego os veo Yendo a otra escuela Let's go Pues aquí Estos que veis Son los Growbits Estos son los Ayrson Pro Max Estos son para mí Mis favoritos de todo Growbits Así que si tienes la posibilidad De comprarlos Si no están ya agotados Tenéis en la descripción Tenéis mi código Para poder meteros No sale directamente El código aplicado Con un descuento Y eso Así va a veniros a hablar hoy Actualmente Por San Valentín Tenéis un 40% de descuento Aplicando el código Beguería En cualquiera de vuestras compras Con Growbits Así que si Estar buscando unos cascos Auriculares inalámbricos Como estos de calidad Tienes estos Tienes los Grow Pro Tienes los de Diadema O cualquiera que sea Con Bluetooth inalámbrico Y de buena calidad Tenéis el bajo Growbits en la descripción Con lo cual podéis Echarle un ojo Y os van a encantar Así que no me enrollo más No me tomas puli Simplemente deciros eso Porque es una oferta Que os va a ayudar un montón 40% de descuento En Growbits Código de Beguería Lo tenéis en la descripción Vamos a salir Llevo aquí toda la tarde trabajando En lo que va a ser Mi web Vale Aquí os cuento Y luego también He hecho un diseño Como estáis viendo No sé si os estáis viendo bien Cuando hablo Entonces siempre De proyectos Cosas así Siempre hablo cosas De estas De mejorar Al final Una marca personal Es como un negocio Es como un proyecto Obviamente es algo Que me apasiona Y es algo que Es hasta imposible De verlo como un negocio Porque Yo llevaba Más de un año y medio Subiendo contenido Sin ningún tipo de beneficio Y al final Porque me gustaba Y porque me gusta Lo que es crear contenido Para vosotros Inspiraros Motivaros Vosotros 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 En un negocio Porque al final Obviamente Siempre todo el mundo O sea Te pueden decir mil cosas Pero todo el mundo Al final Aparte de aportar Y de dar También tiene alguna parte De recibir En el sentido de Yo pienso Que todas las personas Que aportan algo al mundo Inevitablemente Van a recibir algo a cambio Inevitablemente Y obviamente Todo el mundo Tiene derecho también A tener un trabajo Entonces Ahí está tu posibilidad De poder Poder hacer que Esa aportación De contenido tuyo Esa aportación De tu valor Esa aportación De lo que tú das al mundo También tengas Una pequeña parte Que te vuelva a ti Y que te ayude A poder permitirte Dedicarte a tiempo completo A eso Y poder dedicarte a eso En vez de a trabajar En otro lado aparte Y dedicarle menos tiempo A ese contenido Que mucha gente necesita No sé si me explico Entonces Estas cosas Aunque parezcan chorradas Necesitan un montón de tiempo Ahora por ejemplo He dedicado toda la tarde A esto ¿Qué creéis? ¿Que es algo divertido? ¿Es algo entretenido? Pues es algo un poco más Tedioso Pero al final Yo lo elijo hacer Porque es lo que yo quiero hacer Yo elijo hacer Porque prefiero estar ahora mismo Perdiendo el tiempo O trabajando en estos proyectos Y invirtiendo mi tiempo aquí Porque sé que va a convertirme En ese nivel de persona Mejor que yo quiero alcanzar Y va a permitirme Desarrollarme en todos mis niveles Y un área de ellas Van a ser mis proyectos Así que eso Estamos ya con el pijama puesto Y voy a echarme a la cama Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Esta vuelta A las 7 de la mañana Por un día al menos De momento ya os digo Que mi rutina no hace falta El hecho de Bueno no necesito No me viene tan bien Como me venía antes El hecho de despertarme tan pronto Y ir a entrenar tan pronto Hemos vuelto Por un día Hasta super guay Además he vuelto a quedar con Pablo A entrenar Que me lo pasó Cuando entrenamos juntos Y nada chicos Eso Si queréis ver el reto este Que os he dicho antes De estar una semana entera Yendo a las 5 O sea Despertándonos a las 5 de la mañana Y ya pues eso Aprovechando el día Desde las 5 de la mañana Para contaros un poco Mis experiencias Cómo me he sentido Si realmente me he arrentado Si no me he arrentado Etcétera Ponerme por los comentarios Y darle Reventar este vídeo a likes O sea una locura Quiero flipar Así que nada chicos Como siempre Os veo en el próximo vídeo Ya sabéis que tenéis Growbits Con el 40% de descuento Por ofertas a Valentín Así que daros preso Que tenéis abajo en la descripción Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Vigilo Y haz el cambio Adiós 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 Adiós